Hola amigos un cordial saludo, bienvenidos a Yandelique, su canal del Tres Cubano. El día de hoy vamos a ver el tutorial de un bolero que se titula Obsesión. Vamos a ver los acordes de giras de este lindo bolero y como siempre vamos a dividirlos por partes. El bolero yo lo toco generalmente en La menor, hoy vamos a verlo en Sol menor. Aquí tenemos. Los cuatro primeros acordes que vamos a ver son los acordes que vamos a emplear en la introducción y también generalmente en todo el cuerpo del número. Incluso ya cuando entramos al coro, al estribillo como otros lo conocen. Pero bueno los acordes son Sol menor, Si bemol mayor, La semi disminuido, tenemos aquí, se forma el acorde, La, Vo, Mi bemol, y hacemos esto aquí. Lo podemos poner aquí o sencillamente también. Y el cuarto acorde es Re séptima, tenemos Re mayor aquí. Solamente suprimimos la tónica que nos queda en el segundo, la segunda cuerda en el segundo traste, lo que hacemos es esto. O sea, repetimos Sol menor, Si bemol mayor, Si bemol mayor, La semi disminuido, aquí, para acá entonces sale Re séptima. Entonces, bueno, el toque que vamos a emplear es el siguiente, estilo chachachá, ¿no? Es un bolero chachá, este género. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Repito, Sol menor, Si bemol mayor, La semi disminuido, y Re séptima. Hacemos esto. ¿Eso es lo que hacemos? Hacemos, ¿no? Por alto está el cielo en mi amor, Por alto está el cielo en mi amor, Por alto está el cielo en mi amor, Y ahora, Y ahora, viene una secuencia de acorde donde haremos Do menor, Luego sigue Fa mayor, Si bemol mayor, Mi bemol mayor ahora, La semi disminuido, La semi disminuido, Mi bemol otra vez, Y Re séptima, ¿eh? Aquí, ¿ok? Es la parte, ¿Podemos repetir? Acabar otra vez, Vamos a tomar esa parte ahí, Desde el principio del cuerpo uno lo hacemos, Vamos, Por alto está el cielo en mi amor, Por hongo que sea el mar profundo, No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo rompa por ti Para continuar, vamos a hacerlo bien despacito Por alto está el cielo en el mundo Por algo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo rompa por ti Por alto está el cielo en el mundo Por alto está el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo rompa por ti Vamos a hacer dos secuencias de introducción Para caer entonces en la letra Bien despacito Por alto está el cielo en el mundo Por alto está el cielo en el mundo Por algo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la culpa divina Amor es un amor sin nombre Amor es un amor sin nombre Que obsesiona el hombre por la mujer Bien, vamos a repetirlo otra vez bien despacio Y ahora, la otra parte, hacemos esto Bien, aquí en esta parte hacemos Fa mayor Bien, estoy obsesionado contigo Si bemol, y ahora hacemos Tocamos aquí Re, Re menor Digamos, vamos bajando los semitones De Re menor Do sostenido Menor a Do natural menor Hacemos entonces Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi suene si Ahora hacemos Si Semi disminuido, después del si bemol Tocamos si natural Semi disminuido Ok Como lo ponemos aquí entonces Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi suene si Por E Por más Que se oponga el destino Ahora tocamos La Semi disminuido Serás para mi Mi bemol Para mi Re séptima Muy bien Ya estamos armando un poco Como digo yo El muñeco Vamos a retomar A partir del principio Por alto Está el cielo En el mundo Por un Que se Alguien Profundo No habrá Una Abarrará En el mundo Que un amor Profundo No rompa Por ti Amor Es el Pan De la Vida Amor Es la Culpa Divina Amor Es un Juego Sin Nombre Que Objeción Al Nombre Amor 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 Yo estoy Oficionado Contigo Y el mundo Es testigo De mi Venecir Por más Que se Aponga el destino Serás Para mí Amor 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 Y seguimos nueve. Por un. Chino, toda vida se para. Chino, toda vida se para. Pois é. Chino, todo en la vida se para. 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 Chino, todo en la vida se para.